No piensa ceder a la presión. Se suponía que para esta época del año la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, ya estarían oficialmente divorciados. La espera de varios meses se había dado porque querían solucionar todo una vez que Irene Urdangarín, su hija menor, llegara a la mayoría de edad. Eso ya ha ocurrido el 5 de junio, pero aún no han firmado lo necesario. Tal parece que hay algunos desacuerdos en las peticiones de parte de Iñaki y la infanta no quiere agachar la cabeza ante ciertas exigencias por tan solo. Este sería el primer verano de la infanta Cristina como divorciada. Aunque al final no ha sido así, igualmente, no va a desaprovechar los hermosos días de verano que le quedan por delante. Por eso mismo es que armó algunos planes junto a los dos hijos más chicos que tiene con Iñaki Urdangarín, Irene y Miguel Urdangarín. Se los vio aterrizar en Grecia, de donde en la familia de la reina Sofía, allí se ha encontrado con su tía la reina Ana María. Este gesto demuestra que sigue muy unida a todos ellos en un momento difícil como viene siendo todo después de la muerte de Constantino de Grecia. Sin pensar en cualquiera de las exigencias de Iñaki Urdangarín, la hija del rey Juan Carlos se ha trasladado a tierras helenas. Estas son sus vacaciones de verano y la primera parada es la patria de su madre. Así como hay una enorme desunión entre su familia paterna, todo lo contrario pasa con los de Grecia, la unión con sus primos es total. Por eso ha querido pasar unos días en Portogeli, a orillas del mar Egeo. Allí precisamente fue donde los reyes Constantino y Ana María se establecieron tras casi medio siglo en el exilio. Pasaron una década antes de mudarse hace un año al C.